Nos estamos metiendo en hermanitos afuera de la revancha, hay ensayo, hay de todo, living con Verónica, vamos. Aquí estoy con los hermanitos. Polia se ha incorporado recién. ¿Dónde estabas, Poli, cuando estaba tu novia de acá? Ah, fuiste justo al baño, perfecto. ¿Cómo viene el entrenamiento para el lunes, que es el desafío de magia? Bien, bien. El grupo 1 viene muy bien. Ayer con Jonathan hicimos un gran avance, así que hoy con la incorporación de Dami, que le vamos a poner al tanto, creo que vamos a andar muy bien. Ah, tuvieron muchos de viaje, la verdad que... Muchos viajeros, muchos que están teniendo otras prioridades. Y la magia es el desafío por el lunes más difícil de los 4 hasta ahora, y han estado con poco tiempo de ensayo. La magia desaparecieron, o sea, estuvieron bien. Yo te quiero decir que, bueno, primero mandando saludos a la gente de Catamarca, que me ha tratado también. Bueno, era un compromiso previo por la gente de Nemol, así que había avisado, y realmente viajé 16 horas para estar acá con los chicos. Están muy bien y te lo agradecemos mucho. Muy bien, muy valorable. El tema es que te lo entiendan tus compañeros y que salga bien la prueba, porque si no van a perder. Exactamente. Y Juan, por ejemplo, también me encontró un cajante a Gusteo por el tema de que no conseguís un lugar donde vivir. Estábamos, sí, hasta la semana pasada que íbamos buscando el laptop, pero ya conseguimos. Ah, menos malo. Van a vivir juntos ustedes. Voy a ayudarla, vean. Perfecto. Y vos, nos tenemos que tener. Nos tenemos que tener. Por Dios. Lo barrero voy. Lo barrero voy. Sí. Bueno, y tenemos a Osito. No, no, no. A Osito que se ha lipoaspirado y también es otra gran ausente de este desafío. ¿Vendrá el lunes? Está llegando el camión. Sí, sí, sí. Está llegando el camión con las sobras de Osito. No, no, no. Bueno, camión de exterior. Muy bien, camión de exterior. El lunes es la gala, mucho nerviosismo, jurado de notables, el nuevo Manuel, puso a su servicio toda su escuela de magia. Y tal vez el jurado no salve a ningún equipo, ¿no? Yo tengo el presentimiento, no sé si por primera vez va a suceder eso, porque son lugares difíciles los que tienen que abordar los chicos con el tema de la magia, la fantasía, el show, la actuación. Y me parece que el jurado puede llegar a no elegir a alguien. Está quedando tendencia. No, no, ya lo he dicho la otra vez y eligieron a un equipo, así que no pasa nada. Pero veo que esta vez el desafío es realmente difícil y creo que Gabriel, que no está hoy tampoco, lo vi en una previa diciendo que tiene miedo de pasar un papelón. Tiene miedo de pasar un papelón, porque ve que el equipo no ensaya. Sí, porque son los demás que han comprometido. Y bueno, a lo mejor gana él los 20.000 pesos. No sé. Porque hay un ganador, solamente una ganadora de estos 20.000 pesos. Y está acá. Y está acá. Y está acá o no. O no. No, no, no. ¿Qué harían con 20.000 pesos? Espero que esté acá. ¿Qué harían con 20.000 pesos? En principio a mí me gustaría invertirlo tal vez en el departamento para rellenar con muebles, porque no tenemos absolutamente nada. Y para poder quedarnos acá en Buenos Aires con los chicos viviendo, realmente sería bueno invertir esa plata ahí. Bueno, seguramente uno de estos dos personajes no ganará 20.000 pesos. Está en la placa de los nominados. Así es, tenemos nominados. Uno de ellos no está, y es ella. Afuera espacio 1 para Nadia. Ya avisó que no iba a estar. Va a colaborar como asistente o algún trabajo fácil para el show del día lunes. Mensaje texto 9009. Afuera espacio 2 para Juancito, que sí está y puede quedar. Asterisco 9009, opción 1 para Nadia, opción 2 para Juan. Vos decidís quién abandona. Hermanitos, afuera la revancha. Ya quedaron afuera Mariela y Vanina. Y acaba el lunes, vas a tener un tercero, así que no te lo pierdas. Tu tintura.